Esta semana, más de un centenar de familiares de los presos políticos se han pronunciado relanzando su reclamo por la liberación incondicional de los 170 reos de conciencia y además demandando la anulación de los juicios políticos y la preservación de todos sus derechos y garantías constitucionales. Sin embargo, hasta ahora la única respuesta del gobierno ha sido programar más juicios políticos en las cárceles del Chipote contra Yader Parajón, Yasser Muhammad Bado, Ana Margarita Vigil, Dora María Tellez, Miguel Mendoza, José Antonio Peraza, Suyem Barahona, Miguel Mora, Noel Vidaure y Mario Oviedo. Todos los 170 presos políticos son inocentes porque no han cometido ningún delito y lo único que han hecho es demandar justicia y democracia en nombre de todos los nicaragüenses que reclamaron ejercer el derecho a elecciones libres que le fue arrebatado por la dictadura. Y ese clamor nacional que reflejan las encuestas de opinión, el reclamo de esa gran mayoría política azul y blanco, no está pidiendo un indulto o una amnistía, sino la liberación incondicional de todos los presos políticos y la anulación de los juicios y la suspensión del Estado policial, a lo que el gobierno se comprometió en marzo de 2019, pero nunca cumplió. Durante el segundo diálogo nacional entre el gobierno de Daniel Ortega y la Alianza Cívica, el canciller Denis Moncada firmó un acuerdo en nombre del Estado, asumiendo el compromiso de levantar el Estado de excepción de facto y restituir todos los derechos constitucionales, pero el gobierno no cumplió. Y tampoco el Vaticano y la OEA, los testigos de este acuerdo, garantizaron su cumplimiento. Y más bien Ortega reforzó el Estado policial hasta liquidar el proceso electoral en 2021, al extremo de que cuatro de los que firmaron ese acuerdo por la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, José Palé, José Adán Aguirre y Max Jerez, hoy están presos y torturados en las cárceles del Chipote. De manera que hablar hoy en Nicaragua de un eventual diálogo sin precondiciones, como sugiere el COSEP, o de un monólogo oficial, como plantea el gobierno, no le devolverá la esperanza al país. Si antes no se produce la liberación de todos los presos políticos y la suspensión del Estado policial, y que el gobierno cumpla con todos los acuerdos incumplidos. Ese es el punto de partida para lograr una solución humanitaria, para que cese el sufrimiento de los reos de conciencia y sus familias, y también para buscar una solución política a la crisis nacional. Una salida que empieza por derribar los muros de esa gran cárcel en que estamos encerrados todos los nicaragüenses, incluso los servidores públicos, civiles y militares, y decenas de miles de exiliados, para recuperar la libertad y encontrar entre todos una solución nacional sin dictadura a través de elecciones libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!